Se vivió gran movilización dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, INSS, ya que en la central de emergencias se reportó una fuga de gas dentro del cuarto de máquinas a un costado del edificio médico. Según el vocero del INSS, se presumen dos versiones. Una es que un empleado no ajustó bien la válvula y otra que simplemente la válvula se botó. Fueron aproximadamente 280 litros de gas los que ocasionaron la evacuación de 600 personas entre pacientes y personal médico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las áreas evacuadas fueron hospitalización, oncología y consulta externa. Cerca de estas áreas se encuentra maternidad, donde fueron evacuados entre 25 y 30 niños y 15 bebés. En el área de cuidados intensivos no fue posible evacuar a todo el personal debido a su estado médico. Durante la evacuación del IMSS ocurrieron algunas anomalías, según declaraciones de un derechohabiente. Entonces aquí estaba toda la gente y muchos querían salir rápido, estaban empezando a causar un pánico. Aquí hay un plato de información que dice salida de emergencia, que toda salida de emergencia abarca de 5 metros. Pues aquí son nada más 2 metros y medio y hasta que no fueron por el guardia, aquí abrieron la otra puerta con la llave. ¿Y cuánto tardó el guardia? Alrededor como de 20 minutos. El vocero del IMSS comentó que la evacuación se realizó en 9 minutos. Después de 45 minutos de la alerta, todo volvió a la normalidad. Con información de Alberto Becerra para am.com.mx, Dani Béjar.